hola hola mis amores bienvenidos a mi canal soy Lali esta es la segunda parte de la camisa de caballero cuello sport vamos a realizar la confección voy a utilizar esta tela de lino es una mezcla de lino con algodón exactamente súper fresca y suave para esta temporada también pelón para lo que es la parte del cuello y el cruce de botones una buena tijera para cortar tela nuestros hilos y por supuesto los botones que le vamos a colocar a la camisa yo tengo estos dos colores al final voy a ver cuál le coloco lo primero que vamos a hacer es cortar la vista colocando el pelón de esta manera de forma doble voy a fijar con alfileres para luego recortar en un pedazo de pelón vamos a doblar de esta manera y recortamos el cuello este va cortado una sola vez y recortamos al ras sin dejar margen de costura el siguiente paso será recortar la parte de la espalda vamos a colocar nuestro tejido al doblez de esta manera acomodamos muy bien el molde fijamos con alfileres y recortamos a un centímetro por todo el borde excepto en la parte del ruedo que vamos a dejar dos centímetros ahora vamos a proceder a cortar la parte delantera pero primero vamos a unir estas dos piezas vamos a utilizar dos capas de tela para cortar esta pieza voy a dejar un centímetro de costura por todo el contorno excepto en la parte del ruedo y también en la vista que no va a llevar centímetro de costura se va a cortar al ras aquí voy a marcar lo que son las líneas del cruce de botones para hacer un piquetico y luego me ubique fácilmente a la hora de coser para recortar las mangas vamos a utilizar tela doble y lo posicionamos de esta manera me estoy guiando de la línea del centro para colocar derecha la manga la misma medida de arriba tiene que estar abajo vamos a recortar por todo el contorno dejando un centímetro de costura excepto en la parte de abajo que ya tiene incluido para el ruedo vamos a recortar el canesú esta pieza hay que cortarla dos veces al doblez de la tela y recortamos dejando un centímetro de margen de costura vamos a cortar el cuello para esto necesitamos dos capas de tela enfrentando derecho con derecho fijamos el cuello que ya habíamos cortado en pelón lo vamos a hacer con una plancha a temperatura media no muy caliente sin vapor obviamente tenemos que tomar en cuenta el adhesivo de la tela la parte más rústica es la que tiene el adhesivo vamos a ir planchando con presión no podemos deslizar la plancha de un lado a otro porque se estira y pierde la forma marcamos un centímetro por todo el contorno del cuello y recortamos también voy a pegarle el pelón a la vista tenemos que colocar el pelón a un centímetro del hombro y del cuello debemos estar pendiente de colocar el pelón a partir de este piquetico que hicimos acá y en la parte de abajo o sea de allí nos vamos a guiar una vez terminado de pegar el pelón vamos a doblar la pestaña de esta manera vamos a planchar y obviamente nos vamos a guiar de esos piqueticos que hicimos en cada esquina en cada orilla para que quede derecho y hacemos el mismo procedimiento con la otra parte luego vamos a remallar todo esto también le podemos pasar zig zag hasta abajo por ahora dejaremos la parte delantera a un lado y nos vamos con la parte de la espalda acá vamos a unir el canesú con la parte inferior aquí le vamos a hacer un piquetico en el centro del cuello también hacemos un piquete y aquí también vamos a extender este corte con el derecho hacia arriba y el canesú uno de ellos lo vamos a colocar enfrentando derecho con derecho de esta manera y la otra parte la vamos a colocar con el derecho hacia arriba así tal cual debe quedar hacemos coincidir los piquetes y colocamos alfileres y pasamos una costura recta a un centímetro ya pasé la costura y así es como queda vamos a mantener el derecho hacia arriba ahora vamos a unir el canesú con la parte delantera debemos enfrentar derecho con derecho de las piezas vamos a fijar la primera capa del canesú con la parte delantera con alfileres esta que queda abajo ni la tocamos ahora lo que vamos a hacer es embonar esta pieza lo vamos a hacer de esta manera vamos a acomodar bien estirarlo para luego enrollarlo y va a quedar algo así y luego fijamos con alfileres pasamos costura recta a un centímetro y luego sacamos todo por el cuello voy a pasar la plancha para asentar la costura y pasamos costura por todo el bordecito a dos milímetros más o menos aproximadamente y también en la parte del hombro voy a cambiar el prensatelas por uno que tiene guía ojo si ustedes no tienen este prensatelas no hay problema eso sí tienen que tener mucho pulso para que quede en la orillita pero a mí me gusta tener mis herramientas adecuadas para que mi trabajo quede limpio el pespunte es a partir de 2 milímetros puede ser 3, 4 hasta 5 depende el gusto aunque a mí me gusta más fino porque se ve más bonito no sé si puedes apreciar bien cómo se ve la costura pero quedó muy linda y derecha ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de los hombros pasarle un pespunte a 2 milímetros aproximadamente una vez terminado el canesú procedemos con las mangas aquí en el centro vamos a hacer un piquete la parte más cavadita es la delantera y la más pronunciada la de la espalda la debemos marcar para no equivocarnos aquí en el canesú por la parte del hombro vamos a subir 3 centímetros y marcamos aquí marqué con tiza blanca a partir de allí vamos a colocar el centro de la manga enfrentamos derecho con derecho siempre pendiente de colocar el lado trasero de la manga con el lado trasero de la camisa como puedes observar le coloqué un alfiler a la parte de la espalda a la parte trasera de la manga para así no hacer piquetes acá en esta esquina de la sisa y de la manga tiene que quedar de esta manera o sea la manga le va a sobresalir un pico hacia afuera y eso está bien porque al momento de coser cuando volteamos la prenda va a quedar alineado vamos a fijar la manga con alfileres y vamos a ir repartiendo bien por todo el contorno de la sisa a lo mejor ustedes pensarán que va a sobrar como tela de la manga no solamente tenemos que embeber hasta que alcance el tamaño de la sisa y lo mismo hacemos con la otra manga luego pasamos una costura recta a un centímetro del borde y remallamos si te das cuenta la parte de la manga se ve como ondas pero al momento de voltear la prenda va a quedar totalmente lisa sin arrugas así debe quedar ya cosí la manga le pasé over si no tienes over puedes pasarle zig zag por todo el borde ahora vamos a posicionar la manga de esta manera va a quedar la manga del lado derecho y vamos a hacer un pespunte aplastando esta costura el pespunte lo voy a hacer a 0,5 centímetros del borde esto lo haremos en ambas mangas así quedó la costura un trabajo súper limpio un pespunte súper derechito me encanta cuando queda así y así es como se ve la manga que hermosa no me encanta siempre le hago ese pespunte para que se vea más linda de hecho cuando compras una camisa de caballero o a veces de dama también tiene ese pespunte este así se ve en la parte de la espalda perdón del revés el siguiente paso es cerrar por el costado vamos a coser a un centímetro del borde le pasamos costura recta y luego remallamos acá en la sisa lo vamos a alinear y colocar un alfiler para que no se mueva y no quede desnivelado aquí tengo listos los costados aparte de la costura recta también le pasé remalle si no tienes como siempre les digo zig zag pero les comento si ustedes quieren llevar su emprendimiento más allá y que su ropa quede más profesional inviertan sí o sí en una overlock aquí tengo el cuello ya estamos casi que terminando acá vamos a pasar una costura recta a un centímetro o sea nos vamos a guiar por la línea por donde llega el pelón por toda esa linecita aquí en esta esquina vamos a cortar diagonal y en la otra esquina también y luego volteamos al cuello también vamos a pasar un pespunte de 0,5 centímetros por todo el contorno pero antes vamos a fijar con alfileres para luego pasar costura acá en el centro vamos a hacerle un piquete antes de montar el cuello vamos a marcar acá 3,5 centímetros a partir de allí es que vamos a colocar el cuello lo haremos en ambas partes uniremos acá piquete con piquete pero ojo aquí lo vamos a hacer con una sola capa no las dos capas del cuello solo una acá vamos a abrir a extender de esta manera lo que es la solapita y a partir de la marca que acabamos de hacer vamos a colocar el cuello vamos acomodando todo bien repartiéndolo bien para que no queden arrugas pliegues y quede bien liso el cuello a partir de cada extremo hacia el hombro si vamos a sujetar el cuello completo o sea las dos capas y haremos el mismo procedimiento en el otro extremo del cuello lo vamos a fijar también a partir de la marquita que hicimos y sujetamos las dos capas del cuello hasta el hombro ahora vamos a embonar esta parte el hombro de la vista tiene que coincidir con esta raya, esta línea del hombro de la camisa como tal y allí vamos a colocar un alfiler para fijarlo a partir de la línea del hombro vamos a bajar 4 centímetros y marcamos también hacemos lo mismo del otro lado bajamos 4 centímetros a partir del hombro y de aquí a acá vamos a coser a un centímetro solamente en los extremos en esta parte del centro no vamos a coser recuerda que al inicio de las costuras tenemos que rematar para que no se suelte y también rematamos al final de la costura volvemos a repetir el procedimiento en la otra parte vamos a coser a partir de la marquita que hicimos ahora haremos un piquete justo donde iniciamos la costura y hacemos lo mismo de este lado luego terminamos de cerrar el cuello pero vamos a agarrar solamente la capa de abajo la capa que queda por encima no la vamos a tocar vamos a coser solamente esta y vamos fijando con alfiler hacemos que coincidan piquetes con piquetes y de allí vamos colocando alfileres repartiéndolo de manera uniforme pasamos costura a un centímetro del borde lo pasamos justamente por donde queda la marca del pelón vamos a iniciar la costura justo donde hicimos el piquete levantando la capa de encima para no pisarla con la costura iniciamos la costura a partir de aquí acomodamos bien para no pellizcar la capa superior vamos a voltear la vista vamos a sacar las esquinas de esta manera aquí en el centro del cuello le voy a colocar la etiqueta acomodamos parte de la vista que no cosimos y fijamos con un alfiler de esta manera ahora vamos a ir doblando un centímetro de manera que quede alineado con la costura y vamos sujetando con alfileres y pasamos una costura recta en toda la orillita a partir de aquí vamos a iniciar la costura recuerden que al inicio siempre rematamos debemos ir cosiendo cuidadosamente para que quede bien derechito así me quedó el cuello ahora en esta partecita de acá esta solapita que quedó acá la pestañita vamos a coserla vamos a fijarla con unas puntaditas yo lo voy a hacer a mano ahora vamos a recoger el ruedito de la manga que es 1,5 por 1,5 cosemos cuidadosamente para que nos quede bien derechito ya cosimos el ruedo de las dos mangas ahora vamos a coser el ruedo del bajo acá vamos a coser uno por uno aunque quiero dejarlo más delgadito porque se ve más bonito y lo voy a coser a medio por medio centímetro pueden hacerlo así de medio por medio o uno por uno como ustedes quieran aquí tenemos la camisa casi casi lista la tenemos bien planchadita ya tenemos lo que es el ruedo los ruedos del bajo la manga y bueno está súper bella me encanta lo único que nos está faltando son los botones y los ojales primero vamos a hacer los ojales de esta esquina para abajo vamos a medir 14 centímetros y marcamos un puntito y de este punto en adelante voy a dejar 9 centímetros de separación en total vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 ojales voy a estar utilizando este prensatelas especial para ojales no les voy a explicar detalladamente cómo hacerlo lo puedo hacer en otro vídeo porque si no va a quedar súper largo si quieres que te explique paso a paso y detalladamente cómo hacer un ojal déjame saber en los comentarios ya que tenemos los ojales listos es hora de colocar los botones para posicionar los botones nos vamos a guiar del punto medio de cada ojal a un centímetro del borde y ahora sí a coser los botones y así es como nos quedó nuestra camisa quedó espectacular a mí me encantó súper profesional fácil de hacer creo que es un nivel intermedio porque de verdad que no tiene tanta complejidad solo un poco de práctica bueno hemos llegado hasta el final de este vídeo espero les haya gustado y por supuesto no olvides de suscribirte activar la campanita y compartir y dale me gusta también bye